¿Qué onda? Bienvenidos a Cris Gaming, bienvenidos tanto a ustedes aquí al server Galaxy Bash.xd Y pues bueno, hoy vamos a jugar aquí con el señor Legend ¡Eh, eh! ¡Muy buena! ¡Eh, muy buena! Ya vale, como ya Y bueno, este, pues, ya tenemos lo que seguirá el rango dragón, como pueden ver Voy a poner, voy a poner saluden a Joutube Y bueno, pues, este, ya vamos a estar jugando últimamente en esos servers cuando salgamos en vivo o algo así Este, al... ¿Vas a votar por básico o por qué? Eh, no sé, güey, es secreto ¿Por básico, no? Más y más y más Más y más y más y más y dos votos a huevo, dos votos Y recuerden, gente, que va a haber también un sorteo en cada canal de nosotros Ah, sí, cierto, sí, sí, cierto Eso ya se estaba olvidando Va a haber un sorteo de cuenta dragón Bueno, del rango dragón, más dicho ¿Cuál cuenta, güey? Eh, Legend va a hacer un sorteo, lo que sería, eh, para el de su canal Y pues, este, y pues ya, pues yo lo O sea, y... Pues también, eh Exactamente, y yo voy a hacer una Para mi canal, entonces van a participar Ya cada quien va a poner sus requisitos en su canal Y pues van a... van a jugar como... van a participar, pues, a... Depende de los requisitos Entonces, pues ya saben Vamos a... Acabo de morir de lo más asqueroso Neta O sea... Estaba poniendo un puente y desapareció, güey Ok, uh... ¡Vamos! Por el kit, güey Por el kit, venga Venga, venga Por el kit Eh... a ver, vamos Ya me dijo Tito, güey, ahorita Por mensaje me dijo que... Que eso me lo da luego De lo que te había dicho Bueno, de lo que me dijiste del cristal Ok Y bueno, gente, pues Apoyando con... así con sus super likes Toda esa mamada Pues vamos a ir creciendo más en el canal Y pues vamos... vamos... Si ya valió verga Cuba Ya no vamos a grabar ahí ¿Por qué? Porque es YOLO, güey Porque vamos a grabar aquí Y estamos en el mapa de Celopan Que, por cierto, van a entrar más Muchos youtubers Ajá El Edochan ya grabó acá Ustedes pueden ir a ver Ponen ahí Edochan, una youtubera de 200k Exactamente Una youtubera de 200k Ajá Y aparte ¿Por qué les molaría tener el rango dragón? ¿Qué ventajas tendrían ustedes? Podrían volar en el lobby Esa es una ventaja O sea, que... Es como el rango... Si bien, se podría decir El de cubo y gran volo, así Exactamente Ajá Y que es como las mismas ventajas Que te dan de EDS Normales, así Nada más que hay unos bugs Pero se están solucionando Porque el servidor es nuevo Y tal, y ya está A ver, güey Y gane Ah, no Uno gano Ahí queda uno Está en un pato blanco Lola, hay muchos patos blancos, güey Ya se Ya se Pato, pato ¡Ay, que del bam! ¿El bam? Ay, que del bam Y un güey que es de rojo Ah, el Rodrigo Por cierto, gente Si quieren entrar aquí al servidor Este... Pues pueden entrar Ya les voy a dejar la IP En lo que sería en la descripción Del video Porque no me sé De memoria la IP Pero pues ahí se los voy a dejar Mira, güey ¿Ya viste el pato ese ahí Con su... Cabeza, o sea De Harry Potter o algo así Oye, ya Como... Ahí, güey, ahí, güey Ok, ok, ok De Harry Potter Voy a poner Estoy grabando Déjenme ganar XD Y ahorita me meten Un flechazo por el culo, güey Ya me cago de risa, güey Por eso... Mátelo, vamos Sí, viste, viste Pichos culeros, güey O sea, nada más dicen algo, güey Y ya Ah, viste tu hijo de tu puta, madre Hijo de la verga, güey No Yo le estoy convenciendo, güey Mira, no, no Nadie va a matarme ¿Sabes por qué? Porque El tío es el... El... ¿Aquí está? La tienes que ir todavía Pero eso te guía Y el BAM ya se fue A un pato naranja Bueno, café Que está hasta por allá Está como a cuatro patos En vez de decir cuatro islas ¿Café? ¿Ahí está? ¿En ese? Sí, ahí está Uy, aquí no me lo juego, eh Sí, sí, llegas Llegas Ahí está el BAM Aguas, aguas Ahí está el BAM Aguas No, no, no Uy Y ganamos primera partida GG Y vamos a una siguiente partida Y vamos a una siguiente partida, gente Ajá ¿Qué onda, gente? Ya estamos de regreso En la segunda partida Y última partida De lo que sería Aquí en este hermoso servidor Galaxy Bash Patrocinado por iCruiseGaming.com Ok, vamos Este Y pues Esperemos ganar esta partida Pero como ya les dije Esta partida Esta super partida Güey, nada más Esta partida Esta partida ¿Y por qué Cruz, güey? No sé Ahí está el guarra Y yo creo que se va a vengar de mí, eh Yo creo que se va a vengar de mí Guarra, eh Güey, ya tengo ni agua Puto, güey Me está dando miedo Guarra Güey, ya Ya lo mataron Ya lo mataron Me dio Qué bueno Qué bueno Porque Güey, qué pido con los altos Ahí como el pinche Se pone el gamemode 35, güey Ahí se pone a volar Como una loca, güey ¿En dónde coño estás, güey? No sé, güey Donde viento, güey ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio en el aire! ¿Es en serio? Sí, güey Eso es de pros, güey O sea, en el aire me dio Me fichó, güey O sea, me la metió bien ¡Mama, mamama! Esto me está dando miedo ¿Qué es lo que son? Güey, cuidado Ahí te van a llegar ¿Quién? No es cierto, mentiroso Atrás de ti Atrás de ti hay un bloque ¡Mata la verga, güey! Típico troll Troll De mierda De... A ver Bueno, tienes que matar a Vegetta, güey Es tu misión Adiós, Vegetta Adiós, Vegetta No, no lo maté Adiós, Vegetta Adiós, Vegetta ¿Dónde estás, güey? Y no tengo comida, güey Para colmo Y la pregunta es ¿Dónde encuentras comida? O sea, en los árboles Nada más que te caiga la manzana Oye, güey Ya empezó a construir puente ¿A dónde? Del otro lado Ahí te va a tirar Aguas ¡Uy, pues, puta verga, güey! Me da un flechazo y me mata, güey Me da un flechazo No, güey Voy a valer verga, güey Voy a valer verga, güey No, está ahí De campero a full, güey El mejor campero del mundo, güey Y no le doy Y le regalo mi flecha No le doy Y le regalo mi flecha ¿Sabes qué? Me la juego Yo, 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 yo ¡Este va a tirar, güey! ¡Este va a tirar! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, ya Yo enterrozó el culo Uy, uy, uy Alguien me está disparando Güey, es que Ah, es que las pinches calabazas No se comen, güey Tengo una flecha, güey ¿Qué pedo? Comen de la tierra Ah, sí, es cierto Mmm Ah, güey La tierra tampoco se comen Mira, güey ¿Dónde está este güey? Te está torturando Y un pastel Puta, puta, güey Tengo un corazón, güey Tengo un corazón Hay un pastel ¿Dónde está el aguas? Tengo un corazón No, güey ¿Es en serio? ¿Hay un pastel? Sí, mira Sí Hay un pastel, güey Te están torturando Lo que yo haría Es hacer un puente Poquito a poquito Pero Yo te voy diciendo Que retroceder Uf, es que Ahí te está apuntando, güey No, no, no ¿Aún tiene flechas? Lo voy a decir, güey A ver Cup Son Baj Te llegan Por detrás Güey Aprovecha, aprovecha Sí No, ya, no, ya, no Ya, 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 ya Me cago en la puta madre Bueno, gente Una partida más, ¿no? Sí, vamos a otra partida más Y bueno, gente Estamos en la última partida Que solo hay tres participantes Lo que es Legend y otro Güey, que no sé dónde está Pero Güey, si te va a la verga Putazos Pero esta yo creo ganar ¿Por qué? Porque pues nada más está Legend Y obviamente mi amigo Legend Va a dejarme ganar ¿Por qué? Pues porque es un gran amigo ¿Verdad, amigo Legend? Qué vergas te pasa Güey, ahí está Ahí dijo que sí me va a dejar ganar A ver, vamos Cojo todo, cojo todo Cojo todo, cojo todo Va a ser continuo ahorita, ¿verdad? No, güey, porque somos pocos Sin ti Sería injusto, güey Sin ti Pero solo hay que checarnos al otro, güey Pero que no estamos cerca Ok, pero ¿de dónde es el otro? Del otro lado Del otro lado Del lado de Twitch O sea, yo estoy aquí, güey ¿En serio? No, es el parare, güey Él ahí está, güey Pero no lo veo Se metió, güey Para el lado de arriba ¿Seguro? Sí Eh, ¿a dónde vas, eh? ¿A dónde vas? ¿Vas a buscarlo? Ah, ajá ¿Cómo no? ¿Ve? ¡Ah! Es en tu otra isla, güey Hijo de lo No vas, güey Vale, hijo de lo Pues dijiste que sin team, güey Güey ¿Por qué? ¿Por qué ya moriste? Porque sí, güey Dime qué le doy Oye, no No le vi No le vi No le vi No le vi Uy, casi me caía, eh Vamos, vamos Veo aquí En el momento que brinque Ahí Le doy Un flechazo Otro flechazo Vamos Y se va ¿Y por qué se van, güey? ¿Por qué se van? Bola de maricones, güey Uy Que me va a disparar Que me dispara Que me dispara Que me dispara Que me dispara Bola de escrotos, güey ¿Por qué me están disparando, güey? Vámonos Hola, Legend Hola, Legend Legend ¿Qué? ¿Dónde, Legend, estás, amigo? Ya estoy en el cielo, güey, amor, güey Es cierto, güey Aún queda otro, güey Y eres tu hijo de tu puta mierda, güey No, güey ¿Qué verga se pasa? ¿Dónde estás, güey? ¿Me vas a trolear o algo así, güey? No ¿Por qué crees que te voy a trolear? ¿Dónde estás, hijo de la verga, güey? ¿O estoy, o estoy llego? ¡Oh, amigo! ¿Es en serio? ¿No me viste venir? ¿Dónde estaba? ¡Hijo! Salí por debajo, güey Como una... Hay una pincha de río, güey ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio, güey? Bueno, gente Ahora sí vamos a despedir este video Espero que les haya gustado Por el momento no los puedo dejar en el lobby Porque ahorita están haciendo varias cosas en Galaxy Bash Están metiendo más mapas El lobby ya lo mejoraron, más dicho Y bueno, ya va a ser otro lobby Bueno Ustedes van a saber Pero bueno, gente Aquí nos vemos con el Mr. Relation Bueno, espero que les haya gustado esto Y recuerden que Pues el sorteo Pues todavía no tenemos fecha prefija Porque ahora en el video Horta creo Creo que nos van a avisar Porque todavía nos tienen que decir Y qué pedo Y esa onda Y ya lo publicamos Cada que hay en su canal Exactamente Ya Bueno, pues Ustedes van a ver Más o menos ya De lo del sorteo Y todo eso O sea, que no se preocupen Porque si les vamos a decir de eso O sea, que No hay petio, güey No hay petio Ajá Pues esto Quería hablar Bueno, les dejo el IP del servidor Abajo en la descripción Y si quieren entrar ahí A grabar algunas partidas O a grabar para su canal Sería excelentemente bien Porque les voy a pedir un requisito Más o menos así Algo así parecido a eso Entonces, este Pues ya Pues esto es todo Lo que les tengo que decir Me despido con Legend Bye Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil